Shalom a todos, Shabbat 44. Hoy continuamos nuestra exploración de muxi, o sea, los artículos que no se pueden mover en Shabbat. A menudo, porque generalmente se usan para realizar un tipo de trabajo que está prohibido en Shabbat. Aprendemos que cuando un artículo es muxi, como el dinero, descansas en un artículo que no es muxi, como una cama, esencialmente también hace que el artículo inferior sea muxi. Rav Yuda dijo que, Rav dijo, una cama que uno designó para colocar dinero sobre ella, si un día deja dinero sobre ella, que era designada para ese propósito. Está prohibido moverla en Shabbat. Si uno no dejó dinero encima, está permitido moverla en Shabbat. Como hemos visto en otra parte, los rabinos se preocupan por la intención. Entonces, Rav comienza preguntando sobre un caso en el que alguien tuvo la intención de dejar dinero en su cama durante Shabbat. Tal vez, en una era anterior a la banca, para mantenerlo oculto. Si esa persona, de hecho, deja dinero en la cama, entonces la cama no se puede mover durante Shabbat. Porque eso moverá el dinero, lo cual es muxi. Pero si uno nunca llegó a colocar el dinero en la cama antes de Shabbat, entonces la cama en sí no es muxi. Y se puede mover. La mera intención de usar la cama como depósito de dinero, no hace que la cama sea muxi. Por ahí, otro caso, algo intermedio a considerar. ¿Qué pasa con un caso en el que se colocó dinero en una cama antes de Shabbat, y luego se cayó en el transcurso del día? En tal caso, Rav enseña que, aunque ya no haya dinero en la cama, aún está prohibido mover la cama en Shabbat. Porque la colocación del dinero en la cama al comienzo de Shabbat movió la cama a la categoría de muxi. Una vez que se colocó el dinero, la cama se convierta irrevocablemente en muxi para ese Shabbat. Si la lógica aquí es un poco difícil de comprender, la situación se complica por el hecho de que más adelante en este tratado en Shabbat 123a encontraremos una opinión totalmente diferente. Así, Rav Nachman sugiere que se permite el movimiento indirecto de muxi, es decir, mover una cama que tiene dinero encima. Entonces, ¿cuál es? Y aquí esta es una de las razones por las que el Talmud ha generado tantos comentarios. El comentario medieval de Tosafot resuelve la inconsistencia al concluir que lo que realmente importa es si uno tiene la intención de mover la cama o el dinero. Si uno realmente solo está interesado en mover la cama y el dinero viene como consecuencia, está permitido. Pero si el propósito de uno al mover la cama era reubicar furtivamente el dinero, que es muxi, está prohibido. Una vez más, como siempre decimos, la intención importa. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.